Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es José Ángel Vega y estoy viviendo en el ser cuántico. Hoy os quiero mostrar una herramienta para trabajar, no solo a nivel muscular, sino a nivel de toma de conciencia con nuestro cuerpo. Se trata de una herramienta la cual podemos fabricar nosotros mismos, se compone de una media deportiva, se aconseja que sea algo mullidita por comodidad y dos pelotas de tenis. Entonces introduciremos la primera pelota en el calcetín, en la media, hacemos un nudo a continuación y procederemos a meter la segunda pelotita ejerciendo con presión contra el nudo que hemos hecho y a continuación realizaremos el segundo nudo. De tal manera que quedan las dos pelotas unidas entre sí y en medio un nudo, pelota, nudo, pelota y nudo. A través de este instrumento lo que conseguiremos es trabajar sobre fibras musculares que están en tensión, llamados puntos gatillos, que son núdulos que se generan en las fibras musculares. Lo podemos utilizar en todo lo que es el cuerpo, se trabaja en decúbito supino, es decir, boca arriba, como ahora os mostraré, y siempre sobre lo que es tejido blando. No se ubicará, no se posicionará nunca en lo que son huesos, articulaciones o superficies óseas. Se debe trabajar en lo que es la parte lateral de la espalda y nunca sobre lo que son las propias vértebras. ¿De acuerdo? El tiempo que destinaremos para trabajar a nivel muscular serán 45-60 segundos. No debemos excedernos en la utilización de dicha herramienta, dado que puede irritar lo que es el tejido muscular. Nos tomamos boca arriba de cubito supino, adaptamos una postura cómoda, y en este caso vamos a empezar por la parte más distal. En este caso lo ubicaremos en el vientre muscular de lo que es gemelos. Buscamos la línea media, y lo dejamos ubicado entre medias de los dos gemelos. Muy bien. Jugueteamos un poco con la postura que puedan adoptar las pelotas. En este caso buscamos algún punto, alguna fibra muscular que nos genere un poco de molestia, y simplemente aguantamos ahí, sostenemos, y lo que vamos a hacer es focalizar nuestra conexión con el estímulo que recibimos a través de las pelotitas, y vamos a enviar nuestra respiración a la zona donde está en concreto dicha herramienta. Veremos que al principio puede generarnos cierta incomodidad, pero poco a poco el tejido se va distendiendo, y debéis de permitir que el propio cuerpo vaya adaptándose, y vaya cayendo el peso del cuerpo, el peso de la zona en concreto, y como la presión de las pelotitas va aumentando, generándonos menos dolor y menos molestia. Estaremos unos 45-60 segundos, y retiramos. Pasamos ahora a la zona de isquiotibiales. Colocamos las pelotitas en la zona en concreto donde queramos, o donde tengamos cierta molestia, y simplemente esperamos a que vayan haciendo su efecto, interactuando con lo que es la sensación que nos ofrece dicha presión sobre determinadas fibras musculares que están un poco más sensibles o irritadas. Aguantamos un poquito. 45-60 segundos. Perfecto. Lo podéis trabajar de manera bilateral. Primero una zona, a continuación la parte contraria, y así sucesivamente. Subiríamos a la zona de piramidal, localizamos, y dejamos que vaya haciendo su función. conectamos con la zona, mandamos nuestra atención y nuestra intención a dicha zona, inhalamos, exhalamos, y simplemente esperamos, y observamos las diferentes o distintas reacciones que vamos percibiendo a través de nuestro tejido muscular, tejido blando. Igualmente, subimos a la parte lumbar. En este caso, todo lo que es zona lumbar, zona dorsal, la trabajaremos con flexión de cadera, flexión de rodillas, planta de los pies apoyados en lo que es la esterilla, y la razón de esta postura es que ganaremos mayor contacto con lo que es la herramienta con la que estamos trabajando, y permitirá que el propio cuerpo, el propio peso del cuerpo, vaya haciendo su función. ¿De acuerdo? Aguantamos ahí. Siempre tejido blando, nunca sobre la columna vertebral. ¿De acuerdo? Importante. Y vemos cómo va interactuando nuestro cuerpo. Podéis trasladar el peso del propio cuerpo hacia lo que son las pelotas. notaréis mayor presión. Si veis que no aguantáis o que es mucha la presión, simplemente aflojáis, quitáis un poquitín de peso, y vais viendo y vais jugando, interactuando con lo que la propia pelota, o las pelotas en este caso, y vuestro peso os permite. Muy bien. Pasaríamos a la zona dorsal, igual. En este caso, remarcar que a la zona dorsal estaríamos trabajando más sobre lo que es la articulación costo-transversa, que es la unión de la apófisis transversa de la vértebra y la unión con la costilla. A la vez, menos chicha o menos musculatura puede resultar más irritante, por lo que, bueno, debéis de ir poquito a poco viendo, buscando la postura, e ir adaptándonos a lo que cada cuerpo y cada umbral del dolor nos permita. Sostenemos un poquito, mandamos nuestra atención, respiramos, observamos cómo interactúa el cuerpo con esa presión, cómo nos vamos adaptando y cómo va distendiéndose ese tono muscular o esa zona en concreto. Perfecto. Subiríamos a la zona de los trapecios, ubicáis, posicionáis las pelotitas como vosotros veáis, como más cómodo resulte y las dejáis en dicha zona. Podéis jugar un poco con la amplitud de los hombros, en este caso del hombro derecho y donde veáis que tenéis algo más de molesta podéis sostener, mantener, aguantar. Si es mucho vais modificando la postura del brazo y de lo que se trata es de interactuar, tomar una conciencia, focalizar y establecer una conexión, un diálogo con nuestro cuerpo a través de las pelotitas o las pelotas o la herramienta que os estamos mostrando, que os estoy mostrando. Muy bien. Vemos como el cuerpo se relaja, interactúa más, eso es. Perfecto. Muy bien. Por último, la colocaríamos en la zona del occipital. Encontráis la manera de posicionarla en lo que está aquí doblando justo a continuación de lo que es el occipital y nos quedamos tranquilamente en esta postura. Hombros relajados, escápulos hacia atrás. Vemos también cómo se va relajando la zona lumbar. Eso es. Vamos viendo podemos cambiar muy bien. Igual 45, 60 segundos. Perfecto. Muy bien. Nos colocamos de ladito, nos incorporamos. como podéis ver es una herramienta muy práctica para trabajar el tejido blando, para trabajar sobre los trigger points o puntos gatillo que hemos estado comentando anteriormente. Facilita la relajación, la toma de conciencia y el trabajo a través de nuestro peso. Como hemos indicado anteriormente, 45, 60 segundos es suficiente. Debéis de jugar un poco con vuestro umbral del dolor. no tenéis que llegar a irritar la zona sino que es más bien un trabajo de relajación muscular de tejido blando y siempre evitando zonas óseas o partes duras. ¿De acuerdo? siempre ubicados en vientres musculares, parte muscular, fibras musculares pero no sobre huesos ni lo que es la columna vertebral. Espero que te haya resultado agradable la práctica. Te animo a que la lleves a cabo y nada más. Te deseo que pases un feliz día. Te mando un abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.